¿Qué tal chicos? Soy Herger, bienvenidos a un nuevo top en el que hablaremos no de los indies que están por llegar, ni de los que saldrán este mes, ni de los que saldrán a lo largo del año, ni del año que viene, sino de los que ya han salido y bajo mi punto de vista no han recibido la repercusión que se merecen. Es decir, vamos a hablar de 8 indies que son joyas ocultas de lo poco que llevamos de 2022. El primero del que me gustaría hablaros es Ancient, Legacy of Azul, un roguelite de acción 2D que salda a la vista, bebe mucho del mítico Risk of Rain, y podríamos decir que no se avergüenza de ello, es más, se siente orgulloso de homenajear a uno de los más grandes de este género. Ancient imita la fórmula casi a la perfección, pues nos sueltan una serie de páramos aparentemente vacíos, en el que poco a poco irán apareciendo ante nosotros más y más enemigos, los cuales habremos de derrotar al ritmo que queramos, aunque sin darnos mucha pachorra, como decimos aquí, pues mientras más tardemos, más rápido irá aumentando la dificultad, dotando a los enemigos de nuevos atributos y haciéndolos más y más fuertes. Estos mismos enemigos nos irán dando los recursos necesarios para adquirir una serie de power-ups con los que ir mejorando a nuestro personaje, al igual que experiencia para subir de nivel, y así poder matar al boss de turno y avanzar al siguiente nivel. Creedme, la fórmula de Ancient es un vicio, si os gustó Risk of Rain, os encantará. El siguiente indie de este top es Bloodwest, un first-person shooter de corte retro muy noventero al estilo Half-Life, pero mucho más oscuro y retorcido, donde nos pondremos en la piel de un forajido desconocido que ha muerto y vuelto a la vida por una extraña maldición nativa, al precio de ser quien libere la tierra de la corrupción y la maldad de todos los seres demoníacos que la asolan. Yo os digo que si lo jugáis será como volver a los 90, pues los buenos de Hyper Strange, los desarrolladores de Bloodwest, han recreado fielmente todas las mecánicas y limitaciones de la época, tanto en lo técnico como en lo jugable, ¿vale? Gráficos poligonales, escasas animaciones en los personajes, misiones de ida y vuelta, sprites de ítems muy planos, en fin, una serie de elementos que lejos de ser criticables son remarcables, pues hacen destacar ese espíritu noventero que os mencionaba y que a mí en lo personal me encanta. Bloodwest cuenta además con elementos RPG, pues nuestro personaje irá evolucionando, subiendo de nivel a medida que vayamos matando monstruos y cumpliendo misiones y ganando así nuevas habilidades con las que podremos mejorar características como la puntería, el loot que nos dejan los enemigos o el sigilo. El mundo es abierto, algo que me ha sorprendido mucho, dándonos total libertad para recorrerlo al ritmo que nos dé la gana y, en definitiva, una joyaza retro que no os podéis perder. El siguiente en la lista es una joyaza, que aunque ha tenido más éxito que los demás, creo sinceramente que debería petarlo. Os hablo de Alina of the Arena, un roguelike con elementos de construcción de masos y batallas tácticas muy al estilo Slay the Spire e Into the Bridge, dos juegazos top en sus géneros. En este juego nos pondremos en la piel de un gladiador que habrá de sobrevivir durante varios combates por turnos con las armas y las mejoras que vayamos consiguiendo a medida que ganemos batallas. Contaremos con una vida y una energía máxima a la que estaremos atados para sobrevivir y realizar nuestras acciones cada turno. Desde atacar, movernos, bloquear, empujar, ejecutar o realizar combos para destrozar a nuestros enemigos. Cada punto de esa energía es clave, pues un mal posicionamiento, una mala decisión y podremos morder el polvo, haciéndonos perder la run y teniendo que volver a empezar. En el camino del éxito nos toparemos con ciertos eventos para determinar la suerte de nuestro personaje, así como tiendas, herreros, lugares de descanso y combates élites que nos reportarán mejores recompensas para afrontar el combate final de cada acto, el cual será un boss muy fuerte que no nos pondrá las cosas fáciles. Cuando os digo que la dificultad es muy elevada, quiero decir que hasta ahora he sido incapaz de matar al primer boss. En serio, Alina of the Arena es muy táctico y muy difícil idear para amantes de estos dos géneros que queráis un desafío a la altura. Hablemos ahora de Rogue Tower, una joyaza del género Tower Defense que combina elementos de estrategia y Rogue-like. ¿Rogue-like? ¿Pero Herrier? ¿Todos los juegos son Rogue-like? No, pero ojalá. ¿Y cómo es posible esta combinación? Pues de la siguiente manera. Nuestro trabajo es proteger la torre y por ello contaremos con una serie de estructuras de ataque que nos defenderán de las hordas de enemigos que intentarán invadirnos en cada ronda. Colocar esas estructuras no es fácil, pues el terreno también jugará un papel importante, pues dependiendo de dónde coloquemos nuestras torretas, obtendremos oro extra si están al lado de una casa, mana adicional si colocamos al lado de un sifón de mana, o más rango si colocamos en posiciones elevadas. Cuando vayamos superando oleadas, podremos elegir entre diferentes power-ups para potenciar nuestras estructuras y también expandiremos el mundo en la dirección que escojamos para aumentar la dificultad, el ritmo de las oleadas y las recompensas que consigamos. ¿Y qué pasa si fracasamos? Pues que perdemos la rune, pero habremos acumulado una determinada cantidad de experiencia con la que conseguiremos mejoras permanentes para las siguientes runes. Yo os digo, Rogue Tower es un vicio. Como punto negativo de mencionar que no cuenta con un tutorial que nos explique absolutamente nada, todo tendremos que averiguarlo nosotros a través de ensayo y error, pero esto alimentará a ese gusanillo interior de querer hacerlo mejor en la siguiente rune. Le toca el turno a Deflector, otra joyita que nos ha dejado este mes de enero de 2022 y ha pasado sin el reconocimiento que se merece. Deflector nos propone una jugabilidad frenética y desafiante que combina elementos roguelike y bullet hell, acercándose a su acción incluso a títulos como Hades. Contamos con una serie de personajes con habilidades únicas que hemos de mejorar con el paso de los niveles, todos estos cargados de montones de enemigos y desafíos. Lo que distingue a Deflector de los demás bullet hells es su mecánica principal y la que pone nombre al título, la habilidad de desviar los proyectiles enemigos. Y es que toda la acción gira en torno a ello, ¿vale? Porque va a haber un montón de balas y la única forma que tendremos de escapar es desviándolas hacia nuestros enemigos. Cuantas más desviemos, más daño realizaremos. Sobre mencionar los demás elementos propios de estos géneros, como una progresión dinámica de nuestro personaje, con diferentes mejoras y power-ups, niveles y eventos, tiendas, voces... En fin, lo esencial es un juego de ese tipo. La verdad es que lo poco que he jugado de este título me ha dejado con ganas de mucho más, así que mañana os traeré un gameplay bastante largo, ¿vale? Para que lo juguéis vosotros mismos. Juegazo, hacedme caso. Lo retro está de moda, chicos. Si, por ejemplo, un botón, os presento Windjammers 2, secuela directa al título de Neo Geo de discos voladores de hace 25 años. Un juego que yo al menos jugaba muchísimo de niño en las máquinas recreativas con mis colegas y que me da el corazoncito de la nostalgia. En fin, trepidante, estratégico, fácil de aprender, pero difícil de dominar. Windjammers 2 es un juegazo competitivo y divertido donde habríamos de meter goles con un disco de maneras frenéticas y especiales, ya que cada personaje cuenta con diferentes sets de movimientos, saltos, remates y el llamado X-Move, un ataque especial único que se va cargando a medida que lanzamos el disco al campo rival. Los gráficos son maravillosos, ¿vale? Con un aspecto arcade muy pulido y dibujados totalmente a mano, además de una banda sonora sacada directamente de los años 90. Una de esas joyazas que pasan desapercibidas para muchos, pero que si te gustan los juegos de deporte no deberías perderte bajo ningún concepto. Cuenta además con un mod multijugador local y online para que os echéis unos piques contra el mundo o contra vuestros enemigos. En fin, no tenéis excusa. El penúltimo juego del que hablaremos en este top es Summertime Madness, un viaje onírico a un mundo surrealista donde el protagonista, un pintor que ha hecho un pacto con el diablo, queda atrapado sin remedio huyendo del mundo exterior, pues su ciudad, una praga de 1945, se encuentra sitiada y siendo devastada por la guerra. Este mundo es uno de sus lienzos y en él habremos de buscar esa puerta de escape, no sin antes resolver innumerables puzles y cada uno de los misterios que envuelven dicha obra. A medida que progresemos se nos irán revelando nuevas maravillas y nuevos lugares para explorar, pues este mundo pintado irá cambiando junto a nosotros. Summertime Madness es una obra singular y un viaje a los sentidos del arte, a lo abstracto, a un mundo surrealista pero bello, es una de esas experiencias narrativas que os atraparán desde el primer momento. Y cerramos el top de hoy con una maravillosa aventura narrativa point and click llamada Unforcing Incidents, la cual se desarrolla en un mundo pintado a mano con gran amor por los detalles. Nuestra protagonista, Harper Pendrell, técnico aficionado y manitas en general, se encuentra en su pequeña ciudad con una mujer moribunda, sin sospechar que está adentrándose sin querer en una diabólica conspiración. Solo él puede resolver el misterio de la enfermedad letal y altamente contagiosa que se está extendiendo por Jeltown y amenaza a toda la humanidad. Con ayuda de un científico, una reportera y un artista paranoico, habremos de investigar el complot y nos veremos atrapados en una red de fanáticos llena de peligros. Estamos ante una aventura point and click de la vieja escuela, ¿vale? Infinidad de puzles, diálogos ingeniosos, escenarios fascinantes pintados a mano, una banda sonora muy elaborada y una historia trepidante que os mantendrá pegados a la silla de principio a fin. Sé que recomiendo muy pocos indies de este género, pero hacedme caso cuando os menciono uno, ¿vale? Vale la pena. En fin, chicos, esto es todo por hoy. Os toca a vosotros dejarme en los comentarios algún otro título que creáis que es una joya oculta de este año y merezca más reconocimiento, así como cuál ha sido el juego de entre estos ocho que más os ha llamado la atención. Os leeré a todos, ¿eh? Y destacaré el mejor comentario en el siguiente top. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.